¡Hoy me voy a esposar tanto a Andrea, tanto a Natalia al mismo tiempo! ¡Pero cómo estás, loco! ¡Cállate, porque esto es súper épico! Quedaros hasta el final, Máximo Squad ¡Shh! Ahí está justamente Natalia probando el agua de la piscina Entonces yo voy a ir súper secretamente, silenciosamente y voy a esposar primero a Natalia ¿No se van a poner celosas si esposas primero a una y luego a la otra? A una la tendría a la derecha y la otra la tendría a la izquierda ¡A la que tú también! O sea, literalmente vamos a estar 24 horas esposados Se van a matar entre ellas Por lo cual chicos, todos en silencio, todos en silencio ¡Shh! Toma, todos en silencio ¡Vamos, vamos! ¡En silencio, en silencio! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Te tengo! ¡Te tengo conmigo! ¡Ya está perfecto! ¡Vamos! ¡Hola Natalia! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Oye, estás muy guapa, me gusta mucho tu bikini ahí amarillo, ¿eh? Estoy súper feliz porque he echado a Andrea de la piscina ¡Uuuh! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A la triple anda? A ver, a ver, a ver, a ver Aquí solamente nos bañamos en la piscina ¡Arta y Natalia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nosotros también nos podemos bañar, ¿no? Bueno, vosotros sí, pero Andrea no A ver, no, Andrea no ¡Y hay que compartir, tío! A bañarse ¡Madre mía, qué egoístas, de verdad! Y encima tú, que vas a echarla tú Pero, pero... ¿Dónde está Andrea? Pues allí, en la segunda terraza Vale, vamos a hablar con Andrea Venga, venga, tirar, 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 tirar todos Venga, 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 venga Ahora lo que voy a hacer es coger y esposar a Natalia, a Andrea Para ver simplemente cuál va a ser su reacción Después me voy a pirar Todo el mundo se va a quedar flipando, literalmente Porque nadie se espera absolutamente nada Y después volveré Me esposaré a las dos Y ahí sí que es verdad que comenzará la liada más grande Absolutamente todo el maldito canal Quedaros hasta el final del vídeo Suscribiros al canal y darle 75.000 likes Y la cosa es que Andrea no nos escucha Por muy fuerte que nosotros ahora mismo vayamos Es que no nos va a escuchar Porque entonces para qué habla flojo Es verdad ¡Andrea! 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 No nos escucha porque lleva aparatos ¡Andrea! ¡Andrea! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! 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 Pero yo no quiero estar con esto ¡Va a estar 24 horas esposadas! ¿Por qué veis las llaves? ¡No! ¡A la piscina! ¡Anda! ¡A la piscina las llaves! ¡A la piscina las llaves! ¡Estás loco! Bueno chicas, mi novia y mi exnovia se van a quedar esposadas durante 24 horas ¡A la piscina las llaves! ¡A la piscina las llaves! ¡A la piscina las llaves! ¿En serio? ¿Me la puedes quitar? ¿Me nigo? ¿Me nigo? ¿Es que no se lo voy a quitar? ¡Me nigo! ¡Es que no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡A la piscina las llaves! ¡Que yo no me muevo! ¡Que yo no me muevo! ¡Que yo me quedo aquí! ¡Sígueme! ¡Que no me llames perra! ¡Eso no eres tú! ¡Eso no eres tú! ¡Vámonos! ¡Que no me voy a ni... ¡Que no me llames! ¡Que separes! ¡Que me sigas! ¡Que te calles! ¡Que me dejes! ¡Que mi quili más feo llevas, tío! ¡Cámbiate un poco! ¡Perdonad! ¡Pero tú has visto el tuyo! ¡Pero tú quieres que quede aquí la sirenita! ¡Es que me queda espectacular! ¡De verdad no tienes estilo! ¡Mira, mira, mira! ¡Que me tengas envidia! ¡No es mi culpa! ¡Pero que me tengas envidia de una caca pinchada en un palo! ¡Es que de verdad, eh! ¡El palo eres tú! ¡Y tú la caca! Yo lo veo en los videos más y más que una vez que os suscribáis al canal que es totalmente gratis Publicamos videos absolutamente todos los días Ya sois a las 8 y 40 horas españolas como las uñas de Natalia Así que uniros a la familia más grande de absolutamente todo el YouTube de España ¡Que pasa rápido! ¡Está creciendo en absolutamente todos lados! Porque todos los días hay liadas pardas y épicas Y los primeros que llegáis a absolutamente todos los videos Ya sabéis, si le das like y comentáis os lleváis un pedazo de corazoncito Y eso es que para la máxima vuelta al cole tenemos la gente que está guapísima Pero guapísima Tenemos también los estuches que también son espectaculares Y por último tenemos las máximas mochilas que están EPIQUISIMAS Y ya sabéis que absolutamente todo es exclusivo Es decir, cuando se agote ya no vamos a reponer Ya lo he dicho muchas veces Así que es ahora o nunca el momento de conseguirlo Porque en Artagoda.com de la primera línea de descripción Decídselo a vuestros padres porque es ahora o nunca ¡Ay, qué piensada, tío! ¡Que puedes callar! ¡Cállate, tío! 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 Madre mía, ¿estás bien? Ha sido una super frase, ¿eh? ¡Estás guapa! 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 Yo siquiera soy tu marinero Pero tú no eres mi presa Porque ella, mi amor, no me lo regresa Sí, pues presa tiene que estar ¡Hola! Bueno, ya, en teoría ya está presa ¡Contigo! Pero bueno, chicas, tengo una propuesta para vosotras Ya que vosotras no queréis estar solitas ¿Qué pasa si me esposo literalmente en medio de vosotras? ¿Qué dices? No Pero lo que quiero es no estar al lado de ella, ¿vale? Ya está Tenéis dos opciones O que estéis vosotras horas durante 24 horas O que yo me ponga también en medio Ah, bueno, pues ponte en medio Así estamos más cerquitas, ¿sabes? ¡Hola! Natalia, tendrás que soportar esto Pero yo, lo que sea, para estar cerca De mi chico ¿Pero qué chico? Es mi chico Bueno, chicas, saltamos y me pongo en medio, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! Pues ya estoy justamente aquí en el medio, chiquibabies Aquí la pregunta es Vamos a estar 24 horas, ¿síis conscientes, no? Sí Sí ¿Vale? La única forma, literalmente, de librarnos va a ser saltando a la piscina a dos, tres ¿Vale? Me va a servir porque me estoy asando ahí más cuando está esta pesada ¡Oh, eso es! ¿Qué te gusta que esté cerca? ¡Hola! Por cierto, lo de dormir ya lo veremos Quédanos hasta el final del vídeo Bueno, chicas, vamos, vamos para arriba Porque yo la verdad es que empiezo a tener bastante, pero bastante calor Yo primero porque la pregunta es ella No, yo primero Bueno, pues que vaya Natalia primera, que no pasa nada O sea, que tampoco te vas a morir aquí, ¿sabes? Yo lo único que pido, por favor, es que no estéis todo el rato peleándose ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura! ¿Tenemos una pequeña carrera o no? Vale, vamos Va, haces una carrera ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Yo como nada! ¡Yo no tengo manos! ¡Yo no tengo manos! ¡Yo no tengo manos! ¡Yo no tengo manos! ¡Soy un perro! ¡Ah! ¡Fire! ¡Vamos! 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 ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡¿Vamos! ¡Aquí должно! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Cuidada, Andrea! ¡No! Para, para, Natalia ¡Andrea, Andrea! ¡Andrea, para, para! ¡Ay, no! ¡Aquí, para, para! ¡Ah! ¡Tú, no! ¡Tú tampoco! ¡Ven! ¡Arriba, arriba! Arte, me has salvado ¿Estáis bien? ¿Estáis bien las dos? Me he salvado ¿Estáis bien las dos? ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo puedo parar que os vais a agarrar de verdad? Vamos a salir, chicas, que me estoy haciendo ya daño en las manos Yo la verdad es que me gustaría ducharme porque nuestra piscina no está recuperada al 100% Y claro, el fondo aún está un poco turbio, entonces tampoco quiero que se me caiga la piel a los cachos Ahorita yo me ducho contigo, ¿vale? No, me ducho yo No, me ducho yo con él, ¿qué haces? Me ducho yo, que no, me ducho yo Arte, ¿sabes perfectamente que te vas a duchar conmigo o no? No, se va a duchar conmigo que para eso soy su novia A ver, aquí la cosa es... Dúchate conmigo, me pasas el jabón No, no te voy a pasar el jabón Que no, que no, que es mi novio Que no Yo te digo una cosa, no creo que ninguna de las dos se tenga que meter conmigo en la ducha, ¿sabes? En plan rollo... No, tenemos que ir toda A ver Natalia si me puedes soltar un poco, ¿sabes? En plan rollo... ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Quemamos todo el suelo! ¡Quemamos todo el suelo! Vale, 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 vale Que no Nos metemos en el ascensor porque tiene que por las escaleras Va a ser un poco complicado y difícil de... Que pares, que no, suelta Vale, 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 pasamos, pasamos Aquí no pasa nada Vale Vale Bueno, vamos a atrás de echarnos Ahí, voy a soltarlo ya Que no, que va conmigo Me empalajuso Que no voy a compartir mi novio, que es mi novio Que no te va a durar, guapa Que es mi novio, que no lo comparte Que no te va a durar A ver Vamos a ducharnos A ver A acompañada de duchar, ta, entra A ver si me podías abrir un poco esto Entra, entra Tú salte, tú no pintas nada aquí Va a salir fría, ¿eh? ¡No! ¡Friado, friado! ¡Friado! Vale, vale, chill, 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 chill Vale, ya está ¡Ah! ¡No toques! Vale, lo pongo un poco más caliente, vale, chill Vale, a ver, nos tenemos que duchar por turnos, lo sabéis, ¿no? ¿Primero? Sí ¿Primero va a Natalia? Vale Vale ¡Ara! ¡Andrea, ¿puedes parar? ¿Qué no está pasando? Nada ¡Andrea, que no te va a dar ningún preso! ¡Ponte aquí! ¡Ponte la cola, macho! ¡Que no quiero nada duchar! Bueno, pues yo sí ¡Sigo! Ya, pero bueno, no puedes ducharte conmigo Ya está ¿Bien? ¿Nos hemos duchado todos? Sí Bueno, chicas, vamos a salir de aquí, por favor Que me estoy agobiando bastante Entre que me está tocando una y me está tocando... ¡La tía! Venga, venga, pasa, 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 pasa Pero bueno, vamos a coger la toallola ¿Vale? Porque la de Arta Moda me la he dejado justamente ahí abajo Me podéis pegar yo solo, ¿eh? O sea, tampoco has tocado nada Y es lo que tiene tener a tu boya y a tu estrolla Peleando por ti ¡Chicas! ¡Acabo de tocar el cifre! ¡Mi paquete, mi paquete, mi paquete! No, es mi paquete ¡Es mi paquete! 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 Oye, ¿cómo lo sabéis? A lo mejor es un suscriptor y ya está Nos cambiamos y vamos a por el paquete ¿Vale, chicas? ¿Sí? ¡Venga! ¡Ya nos hemos cambiado! Que sepas, Natalia, que es mi paquete No, es el mío Vamos a ir para abajo Vamos a ver qué es lo que hay ¿Quién hay? Si hay algún paquete Si hay algo Y lo más importante ¿Qué es lo que hay dentro? Vale, chicas ¿Hay alguien? ¿Veis algo? ¿Veis alguien? Porque yo no veo absolutamente nadie A lo mejor A lo mejor hay algún peligro por aquí O lo que sea, ¿sabéis? ¿Qué no? No hay nada que yo sepa Hostia, ¿es mi paquete? Hola, hola, hola Estamos ciegos Es mi paquete Es mi paquete Es mi paquete, es mío Es mío Es mío Suelta Dale el paquete Es mi maldito paquete Es mío, para Subimos para arriba Y vemos qué es lo que hay aquí dentro Buah, que abre el paquete, tío Que abre el paquete Vale, tenemos muchísimo hype De qué es lo que hay en el paquete Abre, que lo abra Dale, Andrea A ver qué es lo que hay Abre, abrelo Esto brilla Olo, qué guapo Mira el bar Mira, bueno, vamos a abrir esto Y después vamos a ver lo que pasa Porque aún tenemos que dormir juntos Y tenemos que hacer muchísimas cosas juntos Así que quedarnos hasta el final del vídeo Vamos a ver qué es lo que hay dentro de este super mega ultra paquete Y sobre todo, quién de las dos se lo queda Ábrelo 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 ¿Qué es lo que hay en los ojos? No puedo, que ya sabes lo que es Ay, que va a ser Harta de algo que es ¿Puedo abrirlo? ¡Flipa! ¿Puedo abrirlo? ¡Flipa! ¿Qué es? Mira, mira, ya puedes abrirlo ¡Sí, es mi cara! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira, que la verdad es que ya nos podría haber venido bien para la maldita vecina Porque yo me he congelado, la verdad Pero bueno Vale Opa Adentro Vale ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirad! Viene el libro super guay envuelto justamente por aquí ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y qué bien! ¡Mirad, chicos! ¡Artenes, yo no me máximo ya sabéis que está en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Y también lo tenéis en la descripción Y aparte también viene la máxima agenda ¡Ah! Sabes, cuando tienes que aplaudir y esas cosas, ¿sabes, Andrés? Que no nos pillas No nos pillas, mujer ¡Eh! ¡Quietecita! Tranquila, eh Tranquila La máxima agenda ya sabéis que también está en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Y también en artamoda.com para la máxima vuelta al cole Y mirad esta máxima toalla A ver A ver ¡Fua, fua, fua! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Y qué guapo! ¡Mirad esto! ¡Qué guapo! ¡Qué estica locura! ¡Hala, qué chulo! Son packs exclusivos que si queréis que se lo regale absolutamente todos los integrantes de la máxima house mañana Dadle un pedazo de like a este super mega ultra vídeo Y quedaros hasta el final del vídeo Pues, Máximo Squad, ya estamos de noche Está todo oscuro Hemos pasado absolutamente todo el día esposados Hemos comido esposados Hemos hecho un montón de cosas esposados O sea, absolutamente todo el día esposados Pero llega la noche y llega la parte más interesante absolutamente todo el día Marta, ¿cómo vamos a dormir? Pues, como siempre, yo abrazada a él Yo sé que lo voy a abrazar, guapa No, lo voy a abrazar yo Me voy a abrazar yo No, lo voy a abrazar No, de momento los tres Bueno, sí Si lo miras así, yo duermo aquí Tú aquí Y Andrea En el suelo ¿Andrea, también te duermo en el suelo? No, pero no Antes de estar en el suelo Me duermo encima de la rata ¡Bueno! No, 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 no Para eso, ya me pongo yo encima No, entonces cabemos los tres, guapa A ver, sí Yo creo que cabemos los tres Sin ningún tipo de problema A ver Yo creo que si nos apretujamos un poco Yo creo que cabemos perfectamente A ver, va a ser un poco raro Porque vamos a dormir como foggy en palillos Yo es que siempre suelo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo A ver, la verdad es que Bueno, el caso es que, chicas Vamos a dormir algo así A ver, yo La verdad, Natalia, como ya sabes Yo siempre duermo justamente hacia aquí Perfecto Lo siento, pero siempre duermo justamente O hacia, hacia aquí ¡Ahora, muerta! ¿Qué me hago? Yo siempre duermo hacia aquel lado Pero bueno, deberíamos de cambiarnos, ¿no? No voy a dormir justamente así, ¿no? Ya ¿Quieres la cara por aquí? No, por aquí ¡Andrea! ¡Ya está, por favor! Dejarme en paz, por favor Dejarme en paz Me estoy agobiando A ver, hay que cambiarnos Después ya vemos como vamos a dormir Pero estoy viendo que la tarea Va a ser bastante, bastante complicada No, es muy fácil Tú en el suelo Y tú en la calle Bueno, el caso es Vamos a cambiarnos Y vamos a ver como Dormimos Ya nos hemos cambiado Por fin Nos hemos cambiado Como hemos podido No sé con lo que hemos hecho Vale, pero bueno Al final estamos más o menos Todos en pijama A mí me han dejado las chicas Con un brazo fuera Ayúdame, ¿no, Natalia? Vale, sacamos Ha dicho Natalia Vale, ya está Vale, pues Andrea Vale, pues Andrea Tenemos que pasar justamente por las esposas Y ahora pues... Sí, ahora sacas la camiseta Y te la pongo Mía, Andrea de verdad En serio no sabe sacar Una maldita camiseta Que no cuesta tanto Es que esta chica De verdad Y perfecto Bravo Obviamente otra camiseta No me puedo poner Porque sería ya imposible Así que chicas Vamos y decidimos Cómo dormimos Si me abraza Natalia Si me abraza Andrea Etc, etc, etc Voy a abrazarlo yo Bueno, el caso es Que pues Natalia Va a dormir aquí Andrea, tú vas a dormir aquí Vale, bueno Nos tenemos que poner un poco Para el fondo, ¿no? En plan entre los tres Vale, cuidado, ¿eh? Saca el edredón Está difícil, mira Vale, a ver, a ver 20 sábanas La habéis enterado No quiero tocamientos raros Por favor, ¿eh? Vale, entonces Una de vosotras Va a tener que abrazarme ¿Quién va a ser? Solo una, ¿eh? Solo una, solo una ¡Ah! ¡Me estáis aquí! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡Ay! Me estoy agobiando mucho Me estoy agobiando mucho Para parar ya Para no os peleéis por mí ¡Apartense! Es que para que estéis Todo el rato peleándoos De no, lo voy a abrazar yo Lo voy a abrazar yo Pero Arta, es lógico Que sí, que sí Que soy tu novia Yo te dejaría Pero es que ella Se va a poner también A abrazarme Y yo no quiero que... ¿Sabes? Pues no la dejes Sí ¿Y qué hago? Durante toda la noche Le meto un puñetazo Pues te abrazas a mí ¡Aparta! Es que no es tan difícil No, porque si me abrazo a ti No llego Vale, y si hacemos un reto A mí me parece bien Vale, y si jugamos a esta Melguide Si gana Arta Abraza a Natalia Vale, y si pierdo Si pierdes, a mí ¿Te parece bien? Natalia, voy a ganar al 100% Los voy a reventar absolutamente todos ¿Te parece bien? Más te vale Porque si no vas a tener problemas conmigo ¿Eh, y yo? ¡Tú no estás igual! Ah, qué bien A ver, que va, que va ¡Vamos! ¡Olé! Me gusta este, vale Pivot Pass Pivot Pass Me gusta, me gusta, me gusta Tengo 32 personas Tienes que ganar Callate, Andrea No, pues mira, Andrea Voy al primero ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, Alta! ¡Corre! Soy el mejor La banana de la mate Vale, vale, vale ¡Corre! ¡Salta! ¡Vale, vale! Voy al primero con este pavo Vale, voy a meter un puñedazo Le voy a meter un... ¡Toma, puñedazo! Vale, cuidado con la bolsa Vale, vale, vale Vale, cuidado, cuidado Vale Venga, pasa con cuidado Tranquilamente, tranquilamente Tranquilamente, vale Vale, tranquilidad, tranquilidad ¡Ah! 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 Vale, tranquilidad, tranquilidad Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Me acabo de clasificar! ¡Toma! ¡Toma! ¿No quieres abrazarme o qué? Bueno, a ver Pues no, porque soy yo su novia No tú Me da igual A ver, ella tiene razón Pero bueno Segunda ronda De momento clasificado A ver que me toca Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! Me gusta, me gusta Me gusta este La jungla Me gusta este La jungla, vale Rápido, no, que rápido Te gasta, eh, por favor Vale, vale, vale Por favor, te lo pido, eh No, no, no Gana No, no, no No, no, no Andrea, cállate Pierde, pierde, pierde Arte, arte, arte Andrea, no, descontenta Tranquilidad, tranquila No, chill Para, para, para No me toques, no me toques Apartala, apartala Aparta, aparta Aparta, aparta Aparta, aparta ¡Quita! Andrea, no Vale, vamos a ver el primero Bueno, vamos a ver el primero Andrea, para ¡Quita, quuita, quuita! Andrea, que te pare Pues me hicimos que si no No veo a Natalia Ay, Andrea Que acaba de llegar a la meta Y en... ¡Toma! ¡Voy a saltar a la final! ¡Siii! ¡Siii! Bueno, en la final va a perder Bueno, ya veremos Que te calles A ver, que mamá nos toque a la final Maximo Squad, por favor Bien, me gusta este Toma Parque acuático Vale, me gusta, me gusta Pero a la vez no me gusta Porque los primeros rodillos estos Me molestan un montón Y el rote, el rete, el pollo este Bueno, vale, cuidado Con tranquilidad Hijo de puta, hijo de puta No, no, no ¡Siii! No, no, no No puede ser Pierde, pierde, pierde No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No, no, no Imposible, imposible, imposible Imposible, imposible Imposible, imposible ¡Imposible! Vale, corre, corre, corre Vale, ahí va el primero No olvidas haberla atado a mí Vale, no me tengo que caer Como me cae ¡Mierda, mierda! ¡Siii! No No, ya está Ya no gano Ya no gano 100% Vale, vale, vale Es que no voy a ganar No voy a ganar, no puede ser Siempre consigo lo que quiero Siempre No puede ser No puede ser Espérate que gano No Uy, nada Natalia, ¿qué ha pasado? Hombre, ya callado Te mete un puñetazo No se ha ido No, porque ahora tienes que dormir Te abrazo conmí Real, real Todo el mundo ha visto Que lo he intentado al 100% Tío, pero no lo he conseguido Lo siento Lo siento real Es que no quiero, de verdad Pero una apuesta Es una apuesta Así que Apaga las luces, Natalia Y vamos a dormir Al menos lo he intentado Buenas noches Buenas noches Y me abrazo Que tenéis que abrazar A mi Uy, uy Ahora sí Mierda mía No lo siento Oh, viejo Que aguanta Que sepáis, Máximo Squad Que yo no quería hacer esto Pero bueno Ya se suponía que iba a terminar así Así que nada Dadle un super mega ultra like Por el 24 horas Creo que ha sido impresionante No he visto ningún vídeo igual en YouTube Ya sabéis la máxima vuelta al cole En la primera línea de la descripción Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal Para muchísimas más liadas Yo soy Arta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal!